La Comisión de Educación está tratando la modificación de la Ley 3.283 de creación del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Así que vine a comentar cómo surge el proyecto de la modificación de estos artículos y un poco a poner en contexto qué es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, más allá de que seguro muchos legisladores ya sabían, ya lo conocían. ¿Qué es lo que está pidiendo este instituto? Básicamente pide la modificación de dos artículos para dar cumplimiento a dos condiciones esenciales que se necesitan para hacer un instituto universitario, que es tener autonomía y tener autarquía. Entonces piden la ampliación y modificación en parte, digamos, de dos artículos. El artículo primero que habla de la autonomía y el artículo sexto que habla de la autarquía. Entonces con esta modificación el Instituto Universitario Patagónico de las Artes va a comenzar, en realidad no va a comenzar, va a consolidar una tramitación que está haciendo ante la CONEAU para efectivamente convertirse en un instituto universitario y para otorgar títulos con validez nacional y títulos de licenciatura que son los que entregan a los institutos universitarios. Gracias. 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 Gracias.